Música Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana y España Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana Un buen aplauso a la selección de la República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Confían! ¡Poderoso! ¡Felicidades! 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 Elunion picto está 보시argándose el de報導 ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Due ¡Felicidades! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!